Hay que hablar señores sobre el género urbano y en este caso sobre la hija de Daddy Yankee. Así es, seguimos. La hija de Daddy Yankee, Yesael Isayala González, que de hecho ha estado aquí con nosotros. Ella es famosísima en las redes sociales, hace unos tutoriales de maquillaje que a mí me encanta. Bueno, ella puso en su lugar a una fan que dijo que se veía y que más vieja que su famoso padre. Se ve divina. A ver. Mira, Corillo, yo estoy leyendo los comentarios del video que yo puse ayer con papi. Y la mayoría, bueno, no la mayoría, pero muchos de los comentarios dicen y yo soy más vieja que él. Claramente no sabes cómo funcionan los genes de la familia. Hablamos en 20 años, donde tú vas a estar, maybe, bien joven. Y yo voy a estar bien joven, bien rejuvenecida, mi amor. La amo. La amo, Carlitos. A mí, ¿sabes qué me encanta de ella? Que ella siempre ha sido bien natural. Es muy orgánica, totalmente. Exacto. Ella en mayo sacó sus videos diciendo que se ponía su voto, que se hacía sus arreglitos, que también la gente la criticó por eso y demás. Y la verdad es que hay un punto. Daddy Yankee tiene 45 años, señores, pero luce como un niño. Claro. Y eso es lo que me gustó que ella lo explica. Ustedes no entienden los genes de esta familia. Esperen a 20 años. ¿Cómo se van a ver ustedes? Y esperen que yo me voy a ver más joven. Y hace sentido porque Daddy Yankee hace 20 años se veía, de pronto, de edad más avanzada de lo que se ve hoy en día. Claro, claro. ¿Tú me entiendes? Yo digo que Daddy Yankee como que se frizó en el tiempo. Se congeló en el tiempo y ahí está listo para seguir recibiendo todas las cosas. Venga. Gracias. 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 Gracias.